El primer paso para realizar una clasificación consiste en definir lo que se nominan las áreas de interés, los ROGs. De este modo lo que hacemos es buscar y analizar las características espectrales de diferentes zonas de la imagen donde conocemos que afloran o que hay presencia de ciertos tipos de coberturas y con esas muestras y utilizando un programa o un algoritmo de clasificación, el programa lo que va a hacer va a ser clasificar el resto de los píxeles en función de la similitud de esa respuesta espectral. Por lo tanto el primer paso consiste en definir lo que se denomina esas zonas de interés, esos ROGs, nos vamos al módulo SDP, nos vamos al apartado de entrenamiento y en esta pantalla de aquí es donde vamos a ir definiendo las diferentes firmas espectrales de los diferentes ROGs. En primer lugar definimos, tenemos que identificar una nueva zona de un nuevo fichero con donde vamos a ir almacenando esas zonas de entrenamiento, buscamos la carpeta donde estamos trabajando, vamos a hacer nuestra primera clasificación y como veis este fichero tiene una extensión SCP que en cualquier momento podemos recuperar en sucesivas en en sucesivas sesiones. Bien, nos indica aquí que tenemos que seleccionar un raster para poder hacer esa clasificación, efectivamente le tenemos que indicar al programa qué imagen queremos utilizar para realizar esa clasificación y en este caso vamos a utilizar la imagen recortada. Ahora entiendo que sí que nos va a dejar bien, ahora sí que nos deja ya generar ese fichero porque ya tiene como referencia la imagen que queremos georeferenciar. Es importante también asegurarse la configuración, se me olvidaba y es importante definir el centro longitud de cada onda porque luego a la hora de generar las firmas espectrales es importante que cada banda tenga situada su localización en la longitud de onda para que la firma espectral luego cuantitativamente tenga tenga sentido. Con lo cual bueno pues definimos la imagen, definimos las longitudes de onda. Vamos a volver a guardarlo para que no haya ningún problema. Bien, no nos va a dar ningún problema y ahora vamos a empezar a generar nuestras nuestras áreas de interés. Bien, llegados a este punto es importante definir un poco la filosofía de los Royce en QGIS porque es diferente al que hay en otros programas como Envy o como Erdas. Aquí vamos a hablar de macroclases y de clases. Una macroclase, por así decir, realmente es una clase temática pero dentro de esa macroclase podemos encontrar diferentes subclases, lo que aquí denominan como clases y me explico. En nuestra imagen podemos tener afloramientos de calizas. Unas calizas pueden tener más vegetación y otras tener menos vegetación y otras presentar una superficie sin vegetación. En los tres casos estamos hablando de calizas, eso sería la macroclase, la macroclase calizas, pero dentro de esa clase tendríamos diferentes situaciones espectrales, dependiendo de otro tipo de condicionantes, la presencia de vegetación, a veces la orientación del afloramiento con respecto al sol en el momento de obtenerse esa imagen. Diferencias composicionales en esas calizas también pueden dar diferentes respuestas espectrales, con lo cual sería una subclase, etcétera. Con lo cual es bastante interesante porque podemos ir agrupando, luego podemos coger todas las firmas espectrales de diferentes clases y asignarlo como una macroclase, podemos hacer la clasificación como una clase o como macroclases, con lo cual las opciones son bastante interesantes. Bien, a la hora de definir los ROIs, las firmas espectrales, vamos a buscar un tipo de cobertura que es muy fácil de visualizar y nos va a servir también un poco como patrón de cara a evaluar el resto de coberturas. Estoy hablando de la cobertura agua, que como ya hemos visto en la teoría y en otros ejercicios, pues tiene la característica de que su respuesta espectral en términos generales es baja, en todas las longitudes de onda, pero especialmente en la región a partir del infrarrojo, es decir, en el azul, en el verde y en el rojo la reflectividad es muy baja, pero hay algo de reflectividad y a partir del infrarrojo esa reflectividad es cero, es nula, con lo cual es un tipo de cobertura con una firma espectral muy característica y que, insisto, nos puede servir para distinguir, o sea, como patrón para otras clases y para ver que el sistema más o menos funciona bien. Bien, aquí tenemos la macroclase 1 y la clase 1 dentro de lo que se denomina macroclase, vamos a llamarle agua y aquí en clase podemos llamarle agua embalse 1, ¿vale? Por diferenciar y porque veis un poquito el ejemplo. Bien, a continuación tenemos dos formas de definir esos ROIs, ¿vale? Por un lado tenemos una herramienta que nos permite digitalizar directamente una cobertura. Todo el mundo tiene que tener claro que todo esto que aparece negro es agua, ¿vale? Con lo cual no nos tiene que temblar el pulso a la hora de generar un ROI de esa cobertura, pero fijaros, la respuesta espectral del agua en este embalse puede ir variando, ¿vale? Puesto que tenemos diferentes zonas con diferentes profundidades, podemos tener presencia de sólidos en suspensión, incluso de clorofila, ¿vale? Con lo cual, aunque esa masa de agua parece homogénea, podemos encontrar respuestas espectrales diferentes, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues hemos creado este primer ROI con esta herramienta. Vamos a denominarle agua embalse 1 y una vez que hemos definido este ROI, salvamos y nos genera esa área de interés, ¿vale? Ahí tenemos, nos ha generado este primer ROI. Vamos, como vamos a ver ahora, vamos a hacer otra muestra. Como veis, la macro clase se mantiene, es decir, seguimos la macro clase agua, pero sin embargo, el sistema automáticamente nos añade un nuevo identificador para la clase, ¿vale? En este caso, vamos a llamarle agua embalse 2 y vamos a generar otro ROI en el embalse también, con lo cual corresponde a agua, pero en este caso nos vamos a ir a la zona de embalsamiento. Esta sería la zona de cabecera, bueno, pues vamos a la zona de embalsamiento para obtener otro ROI. En este caso, os quiero enseñar otra herramienta que también sirve para generar ROIS, pero es una herramienta que el propio sistema va agregando a aquellos píxeles que cumplen una serie de condiciones, ¿vale? Y esas condiciones son las que están aquí, que es la distancia espectral. Si yo me sitúo encima de este píxel, con esta distancia espectral y con este tamaño de máximo de polígono, el sistema ha entendido que todos los píxeles que son contiguos al píxel objetivo que yo he definido tienen una distancia espectral de 0,01, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues los píxeles que agrega son estos. Si yo voy aumentando esta distancia espectral, voy a ser mucho menos restrictivo, ¿vale? Y por tanto, en principio, tiene que ir aumentando ese ROI. Si yo aquí defino como máximo 300 y actualizo ese ROI, pues veis como el propio sistema ya me está generando un ROI que prácticamente abarca todo el embalse, ¿vale? ¿Por qué? Porque las firmas espectrales de los píxeles contiguos son muy parecidos, ¿vale? Si bajamos otra vez la distancia espectral y actualizamos, aquí ya se vuelve un poquito más restrictivo, ¿vale? Porque no considera los píxeles que tienen una diferencia espectral de 0,01 y como veis ha reducido también considerablemente el tamaño de ese ROI, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues como veis es un proceso interactivo. En el agua es muy sencillo, ¿vale? Porque es una cobertura bastante homogénea y ya veremos que luego para otros materiales geológicos la cosa no es tan sencilla, ¿vale? Definir ROIS de modo sencillo, ¿vale? Con lo cual guardamos el ROI. Como veis me ha generado embalse2, me ha generado otro color y a continuación me ha generado, mantenemos la misma macro clase agua y iríamos a un tercer ROI de esa masa del agua. En este caso no es necesario, ¿vale? Ya es bastante representativo lo que hemos hecho. Vamos a pasar a la siguiente macro clase. Vamos a pasar, por ejemplo, a la macro clase Calizas. Y aquí vamos a llamarle Calizas1. En ese caso, lo que vamos a hacer es irnos a este afloramiento de Calizas. Ya vimos en el mapa geológico con el que estuvimos trabajando en el ejercicio anterior. También tenéis la posibilidad de consultar el visor geológico. Y aquí tenéis estos afloramientos de estas Calizas. Con lo cual, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de generar un polígono encerrando zonas más o menos homogéneas. Ahí tenéis el polígono. Calizas1. Vamos a ir ahora con Calizas2. Vamos a esta zona de aquí. Donde también podemos definir, como veis, siendo Calizas, tenemos píxeles en esta zona de aquí que corresponde a los caminos que hay en estas Calizas, que evidentemente su respuesta espectral es diferente. Con lo cual, tenemos que tener cuidado porque si incluimos dentro de estas Calizas estos píxeles de aquí, pues nos van a dar una respuesta espectral que no corresponde realmente a esas Calizas. Lo cual, bueno, voy a generar aquí otro ROI. Veis que ya he incluido píxeles con diferentes reflectividades. Voy a utilizar aquí ahora esta herramienta. Vais a ver cómo, en este caso, en macroclase 3, veis cómo el polígono que me genera es muy pequeño. ¿Por qué? Porque la heterogeneidad de las Calizas o de las respuestas espectrales de la Caliza es mucho más alto. Y vais a ver cómo, en el caso de otros materiales, esta distancia espectral es más restrictiva. En este caso, a lo mejor es un poquito exagerado. Vamos a bajarlo a 0,3. Bueno, pues ahí veis cómo el polígono que nos genera ya tiene más sentido. Y vamos a guardarlo como Calizas 3. Bueno, como veis, aquí tendríamos el aspecto de estas Calizas es diferente al de estas, con lo cual, pues yo también me iría a esta parte de aquí. Y aquí ya estoy viendo que existe confusión, ¿vale? Porque me está introduciendo píxeles que yo sé que no corresponden a Calizas, ¿vale? Este material de aquí son pizarras, estos son Calizas. Pues seleccionando diferentes zonas y cuando me convence, pues salvo la firma espectral. Y ahí tengo ya unas cuantas también representativas de esas pizarras, de esas calizas, perdón. Gracias. 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 Gracias.